La lucha por lograr exportar carne con hueso o vina para abrirle a los pequeños productores particularmente intensivos del Uruguay un horizonte importante por la rentabilidad que puede significar. En el Uruguay hay ejemplos minoritarios admirables en esta materia. Pero naturalmente habíamos logrado el exportar carne sin hueso pero el gran contenido es poder exportar carne o vina con hueso y todos debemos de saber que tiende a tener un precio de carácter internacional francamente gratificante. Pero el haber iniciado y estar luchando ese esfuerzo no quiere decir, porque hay que tener la honradez de decir la verdad que esto esté a la vuelta de la esquina esto es, estamos iniciando las gestiones puede ser que dentro de dos, tres años puedan culminar puede ser pero al principio tienen las cosas y hay que hacerlas. Gracias. 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 Gracias.